Ecopetrol apoya estrategia de educación ambiental para la gestión integral de residuos sólidos en la que más de 2.000 barranqueños entre comerciantes y trabajadores hicieron parte de las campañas pedagógicas para la recolección de residuos. Esta vez nos estamos enfocando en todo lo relacionado con reciclaje y sobre todo generando cultura en que separemos desde la fuente. Estamos adelantando todo un ejercicio con más de 2.000 comerciantes ubicados en la comuna número 2, ubicados en todo lo que tiene que ver con la avenida Circunvalar, cerca a la plaza de mercado Torcoroma. La idea es que con nuevas organizaciones de recicladores podamos nosotros sumar para que realmente llegue menos basura a todo lo que tiene que ver con nuestro relleno sanitario. Fueron 40 líderes comunitarios y 50 agentes educativos los que participaron en los cinco talleres de educación ambiental. Desarrollando la estrategia Reciclando Juntos. Esta estrategia consiste en sensibilizar y capacitar. Hemos llegado a más de 2.190 comerciantes donde han recibido sensibilización y educación ambiental también al grupo de pobadores y al grupo de recicladores. Esto con el fin de que se haga un adecuado manejo de los residuos sólidos aprovechables y de esta manera en los tiempos que se avecinan y en todo el resto del año se haga un buen disfrute de las fiestas de Navidad. Con esta iniciativa Ecopetrol manifiesta que mantiene su compromiso de fortalecer junto a los aliados estrategias que favorezcan la protección y conservación de un medio ambiente sostenible.